Bueno amigos, el día de hoy vamos a hacer una locura que se me ha ocurrido bastante con el Supra lo cual me tiene muy emocionado, no vengo solo, vengo acompañado que ahorita lo voy a mostrar pero tenemos una idea loca o algo que quiero hacer el día de hoy porque como ustedes saben aquí en Guadalajara, normalmente mucha gente se junta a cordilleras cordilleras es un lugar ubicado donde siempre hacen cuarto de milla hacen su desmadre en pocas palabras, pero se hizo primero un meet luego de ahí mucha gente lo agarró como cuarto de milla y ahorita la gente lo está aprovechando pues para llevar sus carros para mostrar sus modificaciones, el ruido que hace uno más que otro todos llevan sus carros, entonces el día de hoy vamos a llevar de nosotros pero de una manera muy chida Bueno amigos, muchos me recordarán como que este Supra fue diseñado con un vinil por el tema de policía de Dubai y bueno, aquí tenemos de nuevo las luces pero ahora tenemos un megáfono lo que voy a hacer el día de hoy va a ser como poner sonidos de policía a ver como la gente reacciona porque ya es muy común que llegue la policía y mucha gente sale huyendo entonces no tenemos obviamente las luces azules y rojas por el tema de que eso es un delito pero tenemos la blanca y la amarilla que supone que podemos andar sin ningún problema entonces ustedes ya se la saben pero por lo pronto pues tenemos este megáfono que le puse un USB de hecho es el mismo USB que le pongo al Tesla y se supone que tú puedes poner los ruidos que tú quieras ahorita les va a dar un pequeño spoiler nomás se ve cómo prenderlo y ahí está el Bluetooth ese de policía 1 hoy estamos en un es que amigos este USB es el que utilizo normalmente para poner los sonidos en el Tesla entonces aproveché para meterle más sonidos que son estos de policía y pues ponerle el día de hoy también esto y si no podemos hablar nosotros hola 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 no sé cómo vas a hacer hablar ahí está hola 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 quítate a la verga estamos en un lugar muy abierto pero bueno amigos el día lo vamos a instalar y no vengo solo viene acompañada de mi novia que está allá pero yo la voy a presentar de nuevo pues bueno amigos como pueden ver ahorita ya le pusimos la luz me ayudó a mi novia a ponerla y ella trae el megáfono a ver habla hola no se escucha casi no súbele aquí se sube venas ¿no va a ser picado? sí a ver hola y pusimos una cámara 370 también para grabar pero es que estamos en un lugar donde no hay absolutamente nada de amigos digo eco perdón eco entonces ahorita por lo pronto vamos a ir de camino hasta patria que es en cordilleras no más hay que apagar lo del boleto music que pido que me dijiste el boleto lo tienes para apagarlo acá vamos no pasa nada que los que hemos aquí parados con las luces prendidas vamos yo creo que estaría chido un video donde Sofía mi novia maneje el telo para ver que tal lo siente porque me dice que nunca ha manejado un carro eléctrico no entonces estaría chido sería raro ¿sientes? es que no es mucho no es muy fuera de la común digo tal vez no sientas un cambio de transmisión o que no escuches nada del motor ¿sabes? creo que es lo más allá de no escuchar nada ¿no escuchar nada? ajá o sea que no esté tan fuerte el suave pues dicen que por eso mucha gente choca que porque los teslas no sientes o no escuchas que por eso mucha gente choca según eso pero neta está todo solo todo todo solo no hay ni un arma está solito está solito ¿un video? ¿eh? ¿un video o qué? ah, youtube ¿sí? un video donde tú manejas mi carro ¿quieres que lo choque otra vez? ¿sí? vamos a apagar amigos y vean nada más como se ve ya con las luces prendidas le vamos a dejar un poquito la luz que sea una idea de como se ve rodando digo podemos ponerle un diseño podemos ver que diseño ponerle pero a mi me gusta como se ve siento que se ve muy safety car que es lo que es la idea principal hacerle un safety car de la Fórmula 1 y vean nada más entonces vámonos para allá ya está puesta la cámara vamos a prender todo y a darle porque ya está bien es medio tarde entonces hay que preparar todo entonces ahora sí llevamos de camino pero estaba viendo que aquí hay un poquito de marcas como de que han hecho como cositas malas entonces dije ¿por qué no hacer también nosotros? ¿por qué no hacer también nosotros? se va bien fácil no, vente no, mames creo que pegó la cámara ¿o no? no, sí se sintió wow, cómo se habría visto en la cámara me imagino te siente mi padre, ¿verdad? no, vente te sientes súper livianito carna qué padre está aquí ¿qué tal? demasiado bueno, vámonos porque si no se nos va a acabar el el tiempo pero qué bien se siente ok, entonces veníme por acá y yo con las luces y todo no me imagino qué toma de tener la de la la de la insta pero bueno ay, está cerrado esta vamos para allá amigos ahorita les grabo ya que vayamos llegando la de la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? Sí ¡No! ¡Fuck it! ¡No! ¡Fuck it off! ¡Bluetooth open! ¡Waiting for connection! ¡Ah! ¡No! ¡Bluetooth no! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí vengo perros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a verga, perra! ¡A la puta, verga, perra! ¡Vamos a verga, perra! ¡Está perrísimo! ¡A la puta, verga, perra! 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 ¡Tú mucho! Sí, está muy fuerte, ¿no? Sí, está fuerte. Bueno, llegamos, pero sí es un caos. O sea, nos dijo ahorita el papá de Sofía que estaba un caos. Lo escuchen. O sea, solo escuchen todo el desmadre que hay. Pero llegamos con toda la actitud. Ahí están moviendo, ya están moviendo. Esto es para rancones. ¿Es para rancones? Sí. No manches. Yo no quiero correr, amigos. Yo... Vengo a echar despapalle, pero no vengo a rancones. Vengo yo nomás a hacer acá molestón. Venimos a hacer la labor de la policía. Pero no te hicieron caso. Este... ¿Puedo poner al morro adelante por la foto? Sí, güey. Ya lo detectó el carro. Corrió el niño. ¿Se asustó, no? ¿Qué cosas? ¿Sí me veo o no, verdad? ¿Tú sí? Sí. A ver, vamos a... ¿Qué es que pasa por acá? Bueno... Se cae gordo, amor. Vájalo para. Te estoy tratando. Ah, que pasa por eso. Toc tocó. Trope, tercero, no le ¿Dónde estará mi papá? Ponte a cámaras Sí Yo lo vi todo Seguén en todas, seguén en todas Qué interesante Es toda una travesía Es toda una travesía, ¿verdad? Están gritos, gritos Siguiendo, ¿verdad? Que ya te pare Que ya me pare Haz a parar Pues sí, mi papá ya te vio Me imagino que está aquí, ¿no? ¿Ves que eres madroso? Maybe Ahorita veo Déjame marco Márcale ¿Qué me dices? Amigos, vamos a pararlo un poquito Y ahorita vamos a continuar Ah, tenemos que llevarlo a la sesión de fotos Que nos pidieron los chavos Sí, cierto Ahorita Ahorita vamos para allá Muy bueno, amigos Para que vean Todo el desmadre que se hace aquí Ahí van todas las motos O sea, es exagerado Toda la gente que va ¿Qué? También te escuchas en el video, ¿eh? ¿Yo? Sí Lo que estáis ahí el micro Un punto Z, ¿no? Que se vea muy bonito Pero no se paró Se fue largo Se fue el chat Se fue el chat Y ahorita lo que están haciendo Es ponerlo aquí en las fotos Creo que este es un club Y ahorita están tomándole fotos al carro Digo, entonces Me dijeron, ponlo ahí en medio Y yo fue como seguro O sea, estoy tapando literalmente a todos pues Pero a mí me dijeron Sí Yo creo que ve estaba un poquito más hacia acá Ajá, yo también pienso que también lo hubiese un poquito Porque ve todo así como hasta la mía playera Pero... Pues sí Ahorita por lo pronto como pueden ver Allá hay más carros Y vamos a ver si allá sale algo chido Pero no ha habido señales malas Ni no nos han parado afortunadamente Que ha sido lo chido que no nos han parado Y que no nos han dicho nada Hasta ahorita Ponemos el abre ¿Mandé? Si puedo hacer el abre Ah, sí, podemos ponerlo Pero está dentro, ¿verdad? Sí Se nos olvidó bajarla Pero ahí están tomando las fotos La verdad no sé qué club sea Pero hicimos el paro Hicimos el favor ¿Qué crees que hicieron el video Donde se ven los carros Y después los dueños ¿Has visto? Como muy alto Ah, sí, sí Pero como real, ¿no? Ajá De GTA V Sí, ya, ya se fue ¿Por qué no? Sí, sí, sí ¿Hay que hacerlo? O sea, digresada Pues ahorita que están ahí Sí, podemos hacerlo Ah, tiene que estar como arriba muy arriba Sí, tiene que estar muy arriba Estamos como una bajada en el pético Para que se vea hacia arriba Pero parece que ya están yendo varios, ¿no? No, aquí está vacío Allá está lleno El carro que más te ha gustado Ha sido el GTA III que hemos visto, ¿no? Que era amarillo Amarillo Era amarillo ¿Dónde se que lo conocían? Ellos van de Porsche Para los que no sepan Poquita Siguiendo con la sesión de fotos Pues bueno, amigos Creo que tenemos ya bastante tiempo aquí Vamos a salirnos ya el día de hoy Vamos de nuevo a la casa Bueno, vamos a llevar a Sofía a su casa Y pues Es asmática también De hecho, ahí como pueden ver Trae su shot Su shot de asma No me ha dejado darle ¿Puedo dar en video? A ver ¿Dos? Quítale normal la tapa ¿Uno? A ver Le voy a dar un shot Tienes que jalarle como Es que yo no soy asmático Pero Pues sigo respirando igual No, respiro igual No sé No sé No sé la verdad Pero Pues bueno, amigos Llegó también la policía Y vamos a pegar Uy, allá el día de hoy Por lo pronto Ya guardamos también Todo el tema de Grabación Así que Pues vámonos ya para allá Pero Uff Un Audi R8 Primera generación llegando Algo que estuve dejando La cosa abierta Fue por el tema De que está tirando Este, agua Se le acaba de meter agua de nuevo Para los que son old Saben que se le mete agua Pero ahí está Un R8 Primera generación Déjales hago zoom Ahí se alcanza a ver un poquito Muy bonitos La verdad Yo me iría más Por la segunda generación Porque fue la que ya murió Pero Pero era muy chido Tener algún día Un R8 Aunque sea Y ya No se me aclara Pero Pues bueno Vámonos